Tu eres malo como un condón pante, falso como tus seguidores y ese mediante Mi cotorra se trafica y no soy narcotraficante y por tu blog que dieron luz de que tu eres un falsante Es que yo tengo mi saoco, oco, 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 saoco, oco Es que yo tengo mi saoco, oco, 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 saoco, oco Es que yo tengo mi saoco Es que yo tengo mi saoco, oco, 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 saoco, oco Es que yo tengo mi saoco, oco, 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 saoco, oco Estoy matando en el redes, ya tu sabes que es lo que es De la calle me pasé y los bolsillos rebosé Mucho tanquillao porque me metí a terror La jeba tuya me batió y anda fuera de control La moda que se usa ahora es andar con una careta Y no eres excepción, tienes la tuya puesta Te molesta mi progreso, maneja tu envidia Sé que no aguantan ráfagas y eso es que te queremos el saoco Coronando que no estamos cotizando Tú no tienes pa' llegar, no por eso estás plagoseando Porque andamos facturando todos los días coronando Y con una baby nube que siempre estamos acá Es que yo tengo mi saoco Es que yo tengo mi saoco, oco, 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 saoco, oco Empecé como pasajero y soy el dueño de la ruta Deje el coty si vamos al majarete que te gusta Me guacola como el cola, ey, que este nene abajo solo dime Y le pongo un sueldo pa' poder matarlo El pancho tuyo está caliente y un venado consciente Se la prive en tiguerón y me como lo del caliente El bla 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 que dicen que ninguno anda en gente Y su jeba no anda en ellos porque de mi están pendientes Con pila de pana, pasajero y con careta Me quedo tranquilo aunque sé que la tienen puesta Sigan vociferando, montando, chimeando Bellacoso, lirical pa' todos los que están montando Es que yo tengo mi saoco Es acatao porque no hay control 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 Es que yo tengo mi saoco, oco, 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 saoco, oco Es que yo tengo mi saoco, oco, oco, oco Yo, el champi RD Bellacoso, lirical Elvis Brode, produciendo En el cuarto secreto Johanna la jefa, Ellie Melody Dímelo Alexander, Jay Marvell Dímelo Wilton, Michael HD